Hola, yo soy Sergio Chechín Villaronga, piloto de MX-2 y MX-1A, la propia. ¿Tú eres campeón nacional? Sí, campeón nacional. Estoy peleando el campeonato nacional de este año. El año pasado salí campeón nacional en MX-2A. ¿Qué edad tienes tú? 19 años. ¿Desde qué edad que estás compitiendo? Desde, bueno, compito, o sea, aprendí a andar en moto a los 4 años, pero compitiendo en el nacional de los 9 años. Cuéntanos, para ser un piloto de primer nivel, ¿cuánto tiempo hay que prepararse? ¿O cuántas horas hay que entrenar en la semana? Bueno, para estar en la punta hay que entrenar todos los días, moto, gimnasio, hay que estar muy metido en el tema. Pero para un piloto que sale a andar los fines de semana, que ande dos veces a la semana, eso igual es bueno. ¿Cómo nace esto en ti de poder participar de este tipo de competencias? Bueno, yo ahora soy piloto de Honda, Honda de Chile, me pasan la moto, y es como que fuera mi trabajo correr en moto. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyecciones futuras? Bueno, mis proyecciones son salir a correr afuera. Este otro año me voy de para afuera del país a correr un campeonato a Estados Unidos. ¿Sí? Oye, siempre hay iconos ídolos que uno admira en este deporte. ¿Cuál en este caso sería el topo? Bueno, mi tope final es como James Stewart. ¿Qué te pareció el entorno acá, en lo que vi? Sí, bueno, tenemos una pista muy entretenida, el terreno está exquisito. Yo creo que es una de las mejores pistas de Chile. Y nada, hay hartos pilotos y ahora entretenerse con las carreras. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.